Yeah, 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 yeah My monkey está sonando con esos beats gordos, cabrón Yeah, esto es Superman Ideas subversivas, cort 4PM en la ciudad corre peligroso Algo a su rescate solo con mi vaso de vino, yes Solo un tipo que está atacando el hip hop Le gastó un hook que lo arcara con el cable del micro El trabajo ya está hecho, me bebo lo que sobra y prosigo mi vuelo Ando hebreo, vomitando desde el cielo, estrellándome con muros y aún así no hay freno Puro veneno, los golpes del slam, los empleos son porque no soporta tu clan Escupa abejas de los hijos como Hu-Tang Actitud de supergiro sobre esos tombabs Y tu man, deja de hablar esa shit, tombab A cualquiera de esos fakes, si no me crees, ven a ver jepegs Como aplastro MCs, con los rica cortesía de mix El slam está en el beat, cabrón Sabe que la producción El drinking team, ven Yo, Ideas Briegas Yo, Ideas Briegas Yo, Ideas Briegas Yo, Ideas Briegas Yo, Ideas Briegas